Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos están viendo los compañeros y compañeras de Chile a través de Señal 3 La Victoria, también en Venezuela, con Alba TV y en Perú y, por supuesto, aquí en Argentina a través del canal Barricada TV. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana enmarcados en el 45 aniversario de la peor dictadura militar, empresarial, religiosa y mediática y, por supuesto, también civil, que soportó nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976. Y vamos a comenzar con un video que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo convocándonos a plantar memoria. A 45 años del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria. Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos. En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo. Registrá la acción con fotos, videos, streaming. Y el 24 de marzo, subila a las redes sociales. No olvides los hashtags 45 años del golpe genocida y plantamos memoria. Etiqueta a los organismos de derechos humanos de tu localidad. Plantamos memoria a 45 años del golpe genocida. Son 30.000. Así es, la memoria debe ser fértil. Y es fundamental para que esto que ocurrió este 24, ese 24 de marzo del 76, realmente no vuelva a ocurrir. Pero, lamentablemente, están todas las posibilidades de que eso suceda porque hay mucha nostalgia de algunos sectores de la ultraderecha argentina para que eso vuelva a pasar. Y ahí está, precisamente, la memoria como un muro. Tiene que estar como un muro para no olvidar, no perdonar y no reconciliarnos con quienes ejecutaron esa operación que abarcó la destrucción de toda la infraestructura social de nuestro país. Los lazos de solidaridad social, el exterminio de quienes plantaban cara en la lucha para llegar a que nuestro país se libere a nivel nacional y social se libere a nivel nacional y social para que realmente el pueblo viva feliz. Ahí dieron la vida 30.000 jóvenes de todas las clases sociales. Porque no solo los humildes, también hubo gente de clase media y también hijos de la oligarquía que rechazaron y repudiaron a sus padres y se volcaron a tratar de construir una potencia militante para lograr la liberación nacional y social. Por eso que recordarlos en este 45 aniversario es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones. Esas generaciones que a veces te preguntan, le preguntan a los mayores, pero siempre la Argentina fue así. Siempre tuvimos este tipo de políticos descaradamente chantas, descaradamente sin formación. Sin formación para hablar de nada, salvo para pensar en hacer negocios. No, no fue siempre así. Hubo un momento donde la política la tomaron en sus manos quienes pretendían realmente hacer cambios profundos y lo hicieron de todas las maneras posibles, alfabetizando en los barrios, trabajando en las universidades, en las facultades, en las fábricas y también tomando las armas porque ya no había posibilidad de hacerlo por la vía pacífica. Esos chicos y chicas de esa época, de las cuales nosotros nos sentimos compañeros generacionalmente, fueron los que de alguna manera se animaron a hacer algo que era fundamental, poner el cuerpo, poner las ideas. Y esto es importante, las ideas. Había un ideológico muy fuerte que impulsaba a pelear por una causa justa. Y eso fue lo que fortaleció a que esos compañeritos y compañeritas estuvieran firmes en la batalla contra enemigos muy poderosos. Se levantó, todos los poderes fácticos se pusieron de acuerdo y el imperialismo y el capitalismo y el sionismo y todo lo malo que sucede en el mundo se pusieron de acuerdo para que nosotros no asaltáramos los cielos como pretendíamos y construyéramos un mundo diferente. Un mundo donde quepan todos los mundos, como decía el comandante Fidel Castro. Somos hijos del Che, somos hijos de Fidel, somos hijos de todas las luchas que vinieron antes que ellos. Y en la Argentina somos hijos de quienes en la resistencia, después del 55, forjaron toda la memoria que después sirvió para que las organizaciones revolucionarias de los 70 impulsaran esas luchas. El plan de la dictadura vino para meter un programa económico que necesitaba esa fuerza militar para aplastar la resistencia. Lo lograron, lo lograron realmente porque allí extendieron esa parte del plan económico prácticamente hasta nuestros días. Hoy las políticas económicas, las que aplicó Macri y las que se siguen aplicando hoy de alguna u otra manera más edulcoradas tienen un origen en ese plan de Martínez de Oso. Por eso esa victoria la obtuvieron. Lo que no pudieron obtener es vencernos a nivel ideológico. Seguimos pensando como antes, seguimos tan radicalizados como antes y seguimos memorando a nuestros compañeros y compañeras, a esos 30.000 que cayeron en la lucha pero nos dejaron un legado. Vamos a oír ahora también, escuchar al compañero Vicente Cito Lema evocando a un gran luchador de esa época que ahora el 25 de marzo se cumplen 44 años de su caída en combate. El compañero escritor, periodista y montonero Rodolfo Walsh en la voz de Vicente Cito Lema. Hablar de Rodolfo es necesario, me emociona y por otra parte yo deposito en Rodolfo quizás hasta exageradamente muchas de las virtudes que tuvo nuestra generación en su conjunto. Y yo creo que a Rodolfo le gustará que yo también lo recuerde de esta forma porque una de las características que hizo de Rodolfo Walsh, a Rodolfo Walsh que recordamos, fue su capacidad de sentir como propio el dolor del otro. Ese es el tema. Y eso es lo que te constituye legítimamente en un representante de tu generación. Y bueno, es uno de los hermanos mayores de nuestra generación. Él era, como Osvaldo Valle, los que ya tenían unos, digamos, unos 10 años aproximadamente de la generación que podemos decir fue la protagonista de aquella época. Pero había algunos compañeros que, si bien insisto, pertenecían cronológicamente también David Vinias, León Rossisner, que los podemos ver como los hermanos mayores. Y si se me permite el atrevimiento también hablo de Rodolfo Walsh, de Bayer, pero también, por ejemplo, de Ernesto Guevara. Es decir, eran como los que tenían 10 o un poquito más de años que nosotros, pero que pensaban generacionalmente. Yo a Rodolfo lo instalo en la profundidad ética que hace que pueda ser amado por encima de las diferencias partidarias, por encima de lo que podríamos llamar el espíritu de la época, de lo que podríamos llamar con profundo respeto el valor de la instrumentación en cada época, si se privilegia una violencia de tipo de guerrilla, de una idea más insurreccional, superando todo eso. Un ejemplo del intelectual que no le escapa el cuerpo a la política, que no le escapa el cuerpo a pertenecer en un momento histórico a una parte de los luchadores políticos, con un partido, con una agrupación. No siempre en la totalidad de golpe, entrar en una parte, pero con la conciencia de que el único valor que tiene esa parte es si trasciende su parcialidad y logra inscribirse en un sueño social, en una lucha social. Y para mí ese es el ejemplo de muchos de los compañeros de nuestra generación, y para mí el ejemplo mayor que deja Rodolfo Walsh. Y bueno, y desde ahí lo pienso. Fue precisamente en la fundación, creo yo que es la primera revista específica donde la política está junto con la defensa de los derechos humanos, que fue la revista Liberación. Su consejo de redacción fuera Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y Agustín Tosco. Y que yo fuera el director formal de esa revista. Bueno, ahí para mí me marcó también momentos únicos. Escucharlos y compartir una charla con Rodolfo y con el resto de esos compañeros es para mí fuerte. Y siendo abogado de la Asociación Gremial de Abogados y siendo periodista, trabajando en el diario La Opinión, ahí sucede un hecho a nivel político, a nivel, si se quiere decir, de violencia institucional, el secuestro del gerente general de la FIAT por parte de los compañeros del ejército revolucionario del pueblo. Y involucran, denuncian como parte importante de ese secuestro a un compañero periodista que trabajaba en el diario La Opinión, donde yo también estaba. Y que era el compañero de Vicky, la hija de Rodolfo, que conocemos de ella por el relato del propio Rodolfo cuando matan a su hija. Es muy compleja la situación. Lo cierto es que el dueño del diario, el señor Timmerman, no quiere que el diario se involucre en la defensa de alguien acusado de un secuestro que después se convierte en muerte. Pero la asamblea de periodistas se encuentra como una vuelta. Es que un periodista, yo, que también era abogado, tomara la defensa de este compañero, Alcina Béa. Era tan compleja la cosa que me puse a hablar un día con Rodolfo. Y Rodolfo, que no era abogado, pero que tenía una capacidad intelectual prácticamente como pocas veces yo he conocido, y que además era un eximio jugador de ajedrez, y que además tenía una gran capacidad para ver el mundo policial, y el mundo de la violencia y de las coartadas policiales y todo eso, porque era como su especialización hacer periodismo policial. Me ofrece, y lo puedo contar ahora, ayudarme a hacer esa defensa con todo lo que implicaba simbólicamente. Era mucho para mí. Y ahí estuvo la espalda de Rodolfo, pensando todo lo que hacíamos, ayudándome a ayudar y a buscar justicia en un espacio que lo justo era casi imposible. Que si no hubiera sido por esa fortaleza política, intelectual de Rodolfo, yo no sé si hubiéramos podido hacer esa defensa fantástica que se hizo, que no figurará en las antologías de la escritura ni del periodismo, porque ni siquiera se conoce, pero bueno, contarlo creo que está bien, porque muestra la amplitud de pensamiento de Rodolfo, su capacidad y su preocupación por el otro, su doble preocupación. Es una carta donde está Walsh en todo. En la perfección de la escritura, en el coraje del que lo escribe, pero también en la lectura política de la realidad que hace. muestra que no se trata de un grupo de militares asesinos, malos, hijos de puta, como se los quiera calificar, sino que se trata concretamente de cómo organizás económicamente el mundo para que el mundo sea, luego esa pesadilla, ese mal que podemos ver. Pero no es un mal que trae el diablo o algún demonio, sino es un mal basado en planes concretos económicos, en quienes se quedan con la riqueza y quienes la pierden. Y mostrar que Marx no era un tonto cuando ve que detrás del bien y del mal, de todas las formas en que vos podés dividir el mundo, como yo he escrito en un poema, detrás de la lucha entre la luz y las tinieblas, llamarlos como quieras. Pero detrás de eso siempre hay una lucha, una disputa a muerte sobre quién se queda con la riqueza que produce una sociedad. Y eso es lo que está en el texto. Y que no quita que las otras cosas también estén. Bueno, esa capacidad de unir, si se quiere ver así, lo espiritual, lo estético, lo histórico, las subjetividades, y además ver las causas más profundas que sustentan todas esas luego maldades individuales, maldades de grupo, maldades de instituciones, las llamés policiales o militares, y armonizarlo y convertirlo en una pieza única que trasciende el espacio concreto de la Argentina, la época del 70, y que sirve también para seguir analizando el dolor social de la mayor parte de la humanidad en el día de hoy. Es un texto que, como pocas veces, como los buenos pinos, por decirlo así, envejecen sin perder la sustancia. Rodolfo estaba acosado, estaba perseguido, y la única capacidad que podía de subsistencia era estar muy como guardado en su espacio. No se podía hacer una actividad pública, poner un cartel, aquí escribe Rodolfo Wall, agencia ancla. No, eso tenía que estar como en la militancia, en las épocas duras, resguardado en el anonimato. Entonces eran poquísimas las personas que podían hacer, y con aquellos medios técnicos, esta revolución del internet y todo eso, en aquellos años no se había producido. Por eso cuesta a veces entender por qué Rodolfo, en lugar de mandar un mail, meterlo en el Facebook, sale con un montoncito de papeles a repartirlo. Pero, ¿qué es un loco suelto? Para nada, no hay otra. Es una época que cuesta entenderla por la proximidad y luego por la potencia que tuvo el cambio tecnológico. Había que hacer los papelitos, hacer las copias y repartirlos, y repartirlos a mano. Y alguien tenía que poner la cadena de comunicación en marcha. Esa es la complejidad. No era sólo encontrar la capacidad para transmitir lo que pasaba en ese momento histórico, sino cómo hacer para comunicarlo, cuando vos no podías llevarlo a ningún medio de comunicación, porque te estaban buscando, te estaban persiguiendo, era ponerte en evidencia, y a la vez ponías en peligro al compañero. Si aparecías en un diario común y le daba, aparecía a Wall y le daba una copia al otro, bueno, era como un abrazo del oso. Se iba a comentar y ese no iba a durar mucho en el campo de los vivos. Bueno, yo soy muy amigo, y lo sigo siendo, de Carlos Aznares, una amistad histórica. Seguimos siendo muy amigos ahora. Incluso estamos juntos en la revista Resumen Latinoamericano. Y Carlos Aznares, se puede decir ya, es público, era la segunda persona que hacía la agencia Noticias, Ancla, perdón, que dirigía Rodolfo Wolf. Entonces, como Carlos y yo manteníamos una relación muy, muy fuerte, fui de los primeros en saber lo que estaba pasando. Que desgraciadamente no tuvo el impacto social que podía haber, no sé si salvado la vida, pero hacerles pagar. Después en la historia podemos decir que le va a hacer pagar más, porque los asesinos van a pasar al olvido, que es la peor de las muertes. Y el nombre de Rodolfo va a seguir vivo. Rodolfo mismo, recuerdo, en la carta que escribe cuando la secuestran, cuando muere su hija Vicky, en el enfrentamiento con los militares, acá cerca, en el barrio de Floresta, escribe una carta, yo recibí una de las copias, carta a sus amigos, donde él dice que el verdadero cementerio es la memoria. Es decir, dicho como que recordar a alguien es el espacio donde la muerte no es muerte, sino que es vida con otra forma, por decir así. Es también un poco esa idea que tenían los griegos, que la memoria es finalmente lo que divide y separa la vida de la muerte. Y el pueblo nuestro, con todos sus avances y retrocesos, tiene una memoria, una memoria fuerte. Y justamente como que Rodolfo quedó vivo, y cada vez veo que está más vivo en la memoria de mucha gente. Ahí estaba la voz de Vicente evocando a Rodolfo, nuestro compañero, y decirles que cuando ustedes vean este programa, estamos marchando en las calles, porque este 24 marchamos, porque en las calles se evoca mejor la memoria de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Para que tu comercio venda más, sí pago. O vende por internet, portal de tiendas. Y para comprar cómodamente, modo la billetera digital. Podés comprar o vender. Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Cuba. De la heroica Cuba revolucionaria que ahora nuevamente está dando lo mejor de sí, como lo ha hecho siempre, para salvar a la humanidad. Me refiero a las vacunas cubanas, a todos estos ensayos que viene haciendo Cuba desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y ellos, mejor que nadie, están pensando en cómo salvar a su gente y a los demás, como siempre ha hecho Cuba. Cuba está planteando vacunar masivamente 11 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y están pidiendo jeringas porque, claro, necesitamos 11 millones de jeringas para la primera dosis, 11 millones para la segunda. Y el bloqueo, el bloqueo mata. Así como Cuba da vida, el bloqueo mata. Y por eso es necesaria la campaña de solidaridad con Cuba contra el bloqueo para el premio Nobel de la Paz para la Brigada Henry Rieff y para también lograr que la vacunación sea masiva y que nos permita a los pueblos del mundo tener esa vacuna también. Más que la AstraZeneca de Hugo Sigman, que está haciendo negocios con eso, más que la Pfizer, más que todas las demás, la vacuna cubana va a ser la inmejorable. Va a ser la que fue hecha con amor, fue hecha con sabiduría y con ciencia. Porque si hay algo que Fidel tuvo claro, y la Revolución Cubana tuvo claro, es invertir en la ciencia, la biotecnología, en todo lo que sea para salvar a los pueblos, no para matar a los pueblos, como hace Estados Unidos, como hace la Unión Europea. Por eso es importante que vean este video que tiene precisamente el contenido de cómo están trabajando los cubanos y cubanas para tener muy prontito nomás ya la vacuna, para ellos y para los demás. Y esperemos que el gobierno argentino se digne a pedir esa vacuna que pueda ser aplicada para la ciudadanía argentina, que por supuesto será muchísimo mejor que el resto de las otras vacunas. Y con esto no digo nada, contra la Sputnik ni nada, pero ¿qué quieren que les diga? La vacuna cubana, como la salud cubana, es indesafiable en el mundo. Y en ese sentido esperemos que tengamos la vacuna cubana aquí. Les cuento otra cosa. Este domingo, precisamente en solidaridad con Cuba, vamos a hacer una actividad cultural en el Parque Centenario con cantantes cubanos, con cantantes argentinos, con poetas, con murales. A las 4 de la tarde en el Parque Centenario, del mástil a la derecha, acompáñennos para apoyar a la Revolución Cubana y acabar con el bloqueo. Vamos al video. Los primeros bulbos de Soberana 02 llegan en cajas isotérmicas al Centro de Atención al Diabético en el municipio Plaza de la Revolución. Aquí se habilitaron dos vacunatorios para la realización de la tercera fase del ensayo clínico de ese candidato vacunal contra la COVID-19. Nuestras cámaras refrigeradas, nuestros vehículos refrigerados, se encuentran avalados y certificados por el órgano regulador, en este caso el CERMED, para operar toda la cadena de frío desde nuestros almacenes hasta las instituciones de salud. Durante la prueba piloto que inició en La Habana este 8 de marzo, se verificarán los criterios de inclusión y la documentación correspondiente a los sujetos. El ensayo está concebido para probar dos esquemas de vacunación. Un esquema de vacunación de dos dosis y un esquema de Soberana 02 y un esquema de vacunación de tres dosis que incluye dos dosis de Soberana 02 y una dosis de refuerzo de una formulación de Soberana 01 que como anunciamos en la mesa redonda ahora ha sido denominada Soberana Plus. Se trata de un ensayo fase 3 adaptativo, aleatorizado y a doble ciego en voluntarios entre 19 y 80 años de edad. Ya tenía conocimientos sobre el proceso vacunal, me sentí bien, se han cumplido todos los protocolos establecidos. A partir del miércoles el ensayo se extenderá a los 30 sitios clínicos previstos. En cada uno de ellos trabajarán de forma mancomunada especialistas del Sistema de Salud Pública e instituciones de la industria farmacéutica y biotecnológica nacional. Hay un investigador coordinador en cada sitio de vacunación y todo un equipo de investigadores que comenzaron con su capacitación, su preparación en buenas prácticas clínicas que lo lleva al ensayo como uno de los puntos regulatorios, con el manejo del producto, con el que va a ser la evaluación inicial de cada uno de estos sujetos que juega un papel importante el médico, la enfermera del consultorio porque en esta fase la evaluación del sujeto comienza desde el consultorio. Un total de 44.010 voluntarios formarán parte del ensayo de eficacia de Soberana 02, primer candidato vacunal latinoamericano en avanzar a ese estadio de investigación. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos despedimos de esta manera hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Gracias por ver el video.